Bienvenidos a un nuevo video amigos Acabo de terminar hace un ratito el vlog pasado Por eso me ven con la misma ropa Ahorita como saben es el primer día de Universidad de Hatsiri Y yo dije voy a lavar, voy a limpiar la casa, me meto a bañar Me cambio y me voy por ella y luego por los niños Pero salió más temprano Así que ya no me dio tiempo de bañarme Me acabé de mandar un mensaje que ya salió Y yo justo acabo de terminar de limpiar Miren, ya quedó aquí recogido más o menos Puse la sillita de Cailania ya para que no haga estorbo Moví la herramienta de Rolando aquella esquina Para que quede aquí esta área un poquito más despejada Ya la casa huele rico Arriba y abajo barrí, trapié, sacudí Y tengo una lavadora con tenis Ya a punto de salir Y bueno pues me va a tocar irme toda olorosa Ay no A recoger a los niños porque pues tengo que irme por Hatsiri Y ya de ahí nos vamos a pasar al colegio Aunque nos quedemos haciendo tiempo un ratito ahí arriba del carro Porque pues ya no me da tiempo de bañarme Y ni modo, vámonos Miren amigos, aquí estamos con Hatsiri Platícales cómo te fue en tu primer día Ay muy bien Una materia medio, sé que se me va a complicar Pero está bien, está bien Yo puedo Yo puedo Sí, la recogí y ya venía con una amistad Ay sí, ya tengo una amiguita Me me gustó Sí, sí No, pero gracias a Dios Me fue muy bien Ahí ando comprendiendo los temas Tengo mucha tarea Demasiada tarea Pero está bien Ya estamos aquí en la casita Y puse a tatamar unos chiles Porque voy a hacer rajas con crema Para comer el día de hoy Ignoren por favor que Max está haciendo la tarea sin playera Y aquí estoy volteando los chilitos Ya me muero por meterme a bañar amigos Pero es que dije Voy a llegar Me voy a meter a bañar en lo que hago de comer Y después hago de comer Pero apenas toqué la casa Y Max Mamá, tengo hambre Y yo Ay bueno Y ni modo amigas Pues gajes del oficio de la maternidad Aquí voy a poner ya Lo del tónico de romero Ya lo Ya está más o menos temperatura ambiente Ya no está caliente Y nada más voy a poner aquí el agüita Y ya después lo voy a meter al refrigerador Para que quede frito cuando lo use Uy, creo que me salió mucho Creo que me va a sobrar Así Bueno Este que sobró lo voy a guardar aparte Ya están los chiles bien tatemados Miren Voy a ponerlos aquí en una bolsa a sudar Para después limpiarlos Quitarle toda la cascarita fácilmente Adiós Espero que me alcancen a ver de ahí Así amigos Vamos a licuar lo que le pongo a la crema Me acabo de dar cuenta que no tengo queso Philadelphia Y eso es algo súper importante Porque queda muy cremosito Pero le voy a estar poniendo queso chihuahua rallado Para que espese mejor Pero bueno Voy a agregar un diente de ajo grande Un trozo de cebolla Un buen trozo también Para que quede más ¡Ay Dios! Quede mejor El sabor de la crema Y no quede así como que El puro sabor de la crema No sé si me explico Bueno El trozo de cebolla Por aquí Tengo la crema Se la voy a estar agregando toda Es que esta ya estaba empezada Entonces Pues no es toda También le voy a estar agregando Un cubito de pollo De Nor Suiza Y un chorrito de leche Nada más un chorrito Para que sea más fácil Para la licuadora Licuar Y no nos quede tan 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 aguadita Tan chirri Dirían allá en mi rancho Bueno Vamos a licuar esto Ahora sí Lo siguiente que voy a hacer Es que le voy a agregar Un poquito de mantequilla Aquí a la cazuela Ya le tengo Ya le prendí a la lumbre Así es como Dos cucharaditas chiquitas Ya se derritió Y ahora sí Voy a agregar Los chiles Las rajas Ya las tengo picaditas Así es como se ven Las rajas Con poquita mantequilla Y ahora Le voy a agregar Una latita De granitos de elote Después del elote Voy a estar agregando La mezcla Que hicimos Con la crema Así bien rico Creo que me salió Demasiada crema A ver Déjenme ver Sí miren Así yo creo que ya está bien Ahorita voy a dejar Que empiece a hervir Y le voy a agregar Quesito para gratinar Y aquí Me estuvo sobrando Bastantita Entonces Esta la voy a meter En una bolsa Ciploc Y la voy a congelar Me sirve Para algún Espagueti O algo así Ya nada más Le pongo Puré Al espagueti O Lo puedo hacer De cilantro O así Pero la crema Sabe muy rica Ya por último Le voy a estar poniendo Queso Para gratinar Para que quede más Más rico Más espeso Esto Un poquito de pimienta Para que tenga más sabor No le hace falta sal Amigos Porque como le puse El cuadrito de pollo Y la crema Pues ya de por sí Es un poquito Saladita Y luego el queso Pues también Así que sal No le hace falta Ya nada más Vamos a mezclar Mezclar Hasta que se gratine Todo Que hierva Un poquito Para que suelten Todo su sabor Los ingredientes Y listo De este lado Hice un arrocito rojo Vean Que delicioso Se ve Miren Aquí tengo Esta agüita De pepino Con fresa Yo sé que el color Se ve un poquito extraño Pero sabe muy rica Esta agüita Es para los niños Y ya ahorita Les voy a servir De comer Si ustedes Están comiendo Buen provecho Amigos Miren como Cailanita Siempre que llega De la escuela Se duerme Se duerme Desde que la recojo Y se levanta Hasta por allá A las 5 o 6 De la tarde Exhausta Aquí viene Max Para empezar a comer A darle el visto bueno O malo a la comida A ver Está muy caliente Soplale No, no está muy caliente A ver Ay Max Hatsiri Creo que está dormida Y no está arriba ¿Está arriba? ¿No está dormida? No, mira, escucha Ah, ok Yo creo que está editando Un video, amigos Y A ver, hijo Así está rico Qué bueno Que te gustó Ay, ay, totopo Si quieres Ahorita le voy a hablar A Hatsiri A ver si ya quiere comer Que vaya bien Igualmente Bye Chau 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 Adiós. 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 porque me daban taquicardias últimamente no sé por qué tengo un vicio de tomar café todas las mañanas y bueno, pues me hago esta tacita que me la estuvo regalando mi amiga Carmen un saludo a Carmen tiene ya mucho que no la veo y pues sí, déjenme como y ahorita a ver qué nos ponemos a hacer porque hay bastante que hacer en la casa oigan amigos, andaba aquí limpiando abajo lavando el baño de aquí de Queusa Cailani andaba barriendo y estaba hablando con mi tía Artemisa por teléfono cuando entró Hat City por la puerta y yo así, ya se animó a venirse en camión cuéntales tu experiencia la verdad fue muy, ni se los pude grabar porque pues no fue el maestro y salí temprano y todo y ya di cuenta que hice una amiguita entonces estábamos diciendo no, pues me paro aquí o dónde es y que no sé qué y estábamos como en dos bulevares que tenía que cruzar y luego di cuenta que este es tu camión y salimos corriendo porque si no se me iba a pasar y luego ya me subí y me dijo cómo pasará la tarjeta y todo y luego le digo al chofer oiga, no veo el timbre aquí ¿cómo me voy a bajar? y luego me dice no, pues nomás me dices dónde y ya me bajé en el Oxxo y caminé poquito y ya llegué y ya llegó carísima la casa oigan, me acabo de salir de bañar no me lavé el cabello porque cuando siento que no lo traigo muy sucio me lo lavo un día sí y un día no el día de hoy la clase de spinning estuvo muy ligera muy rica fue casi puro cardio casi no le metimos peso entonces este no me lo lavé y aquí tengo ya mi tónico que les estuve mostrando que hice en el video pasado que es de romero con clavo ya está bien heladito a ver si se alcanza a ver aquí sí, miren ahí se ve lo frillito y yo me lo aplico así ya les había enseñado varias veces con un atomizador me rocío toda la cara y después me voy seccionando también el cabello y me voy aplicando muchas me estuvieron preguntando que si se enjuaga y no amigas esto no se enjuaga se deja en el cuero cabelludo y en la piel porque hace así su acción y cuando te lo vas aplicando por ejemplo en el cabello yo lo que hago es que le doy como una masajeadita así como para que penetre mejor aunque no me lave el cabello yo sé que es mejor que esté el cuero cabelludo limpio y todo este tema pero como estoy teniendo bastante pérdida de cabello por lo de mi cirugía trato cuando se puede de no lavármelo todos los días porque yo soy una persona de las que si no te lavas el cabello siento que no te bañaste así soy yo siempre he sido así y estoy tratando ahorita que tengo este problema de la pérdida de cabello de trabajarlo en mi mente porque es como de que automáticamente siento como que no me bañé me siento sucia porque no me lavé la cabeza pero bueno les digo que yo me lo aplico y me lo trato de poner en la mañana y en la noche oigan y yo de nuevo me he dado cuenta que realmente si funciona porque además de que es súper famoso el romero para la pérdida de cabello miren a ver si alcanzan a ver ven todos los cabellitos nuevos que tengo hace aproximadamente dos meses que empecé yo con una pérdida de cabello masiva porque es normal por mi cirugía bariátrica y he estado perdiendo mucho mucho cabello pero miren ahí va un nuevo cabellito naciendo y pues eso es bueno un nuevo cabellito me lo aplico me lo aplico Venga, ya pasó un rato, me puse a doblar una ropa como pudieron ver en un clip y venimos aquí Hatzil y yo a que recargue su tarjeta del camión, porque ya, ahora sí ya se siente segura de una experta en el camión, por una vez, ya sé. No, ya se siente como más confiada para así venirse a la casa a la hora de la salida. Ahora venimos aquí llegando al banco porque, ¿qué creen? Cuéntales. Ya voy a monetizar. Clarísimamente. Ya, ya a este le llegó el mensaje de YouTube que ya puede empezar a ser creador de contenido con, obviamente, monetización. Y vengo aquí a sacarle una tarjeta en el banco, amigos. Le digo a Hatzil y lo que a ti te llevó menos de un mes, dos semanas, ¿verdad? Sí, dos semanas. Dos semanas. A mí me llevó años, amigos, años. Pues las que empezaron conmigo recordarán, yo tardé como, ¿qué será? Casi tres años, yo creo, para empezar a monetizar. Ya vamos a entrar al banco, ahorita seguimos platicando. Y a mí les conté, amigos, pero les cuento que no pudimos sacar la cuenta del banco de Hatziri porque no alcanzamos el turno. O sea, había mucha gente y para cuando se llegó la hora de que los niños salían de la escuela, todavía faltaban como tres o cuatro personas adelante de nosotros y ya no alcanzamos. Entonces nos venimos a la casa. Pero quiero aprovechar para agradecerles el cariño tan grande que le están brindando a Hatziri en su canal, por sus vistas, por sus likes, por sus comentarios, porque no es fácil crecer en YouTube. Yo siempre lo he dicho, en TikTok es una red mucho más abierta, es una plataforma en la que muy fácilmente consigue seguidores, que creces muy rápido. En Facebook, la verdad, nunca lo he intentado, pero lo que sí sé es que YouTube es muy difícil. Es una plataforma muy difícil de crecer, de que la gente realmente te quiera ver, porque aquí realmente las personas que ven tus videos es porque realmente te quieren ver. No es porque de casualidad, ay, es que me salió y lo vi porque su video dura 20 segundos. Aquí es porque realmente te metes a ver la vida de alguien más y dedicas 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos de tu tiempo, de tu día a estar viendo a alguien más. Y es complicado, como yo se lo he dicho a Hatziri, lo que tú hiciste en tan poco tiempo a mí me tomó años de mi vida. Mucho esfuerzo, mucho desvelo, mucha lucha, mucho, mucho. Y me siento muy feliz de que cobijaran de esta manera a Hatziri porque anda súper contenta, anda muy motivada. De hecho, hace rato estaba editándoles un video. Y bueno, gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, miren, por aquí ando haciendo un caldito para pobres. Así se llama allá en la sierra, allá en mi rancho, allá en Culiacán, en mi Sinaloa. Hermoso. Ya nada más me hace falta ponerle el quesito, que es un caldo de papas con granitos de elote. Estuve desgranando tres elotes. Y tiene papitas, rajitas, un chorrito de leche. Así como lo escuchan, amigos, esto lleva leche. Y por aquí, miren, tengo esta chulada. Delicia de los dioses. Tengo todavía este pedacito de queso que me queda de cuando vinieron pues a verme mi familia allá de Culiacán. Hace aproximadamente, ¿qué será? Como un mes, mes y medio ya que vinieron. Y pues lo he estado guardando como oro molido, amigos. Así que voy a partirlo en cuadritos para agregarlo aquí porque ya es lo único que me falta. Se me pasó grabarles la receta de esto. Si les llama la atención porque yo sé que se ve un poco extraño para las personas que no lo conocen. Este caldo se les hace un poco extraño. Que me acuerdo la primera vez que se lo hice yo a Rolando fue... ¡Uy! Hace mucho, amigos. Todavía... No, Cailani todavía no nacía. Y fue en una ocasión que mi mamá nos mandó una caja con... una hielera, perdón, por paquetería. Era pandemia. Nos mandó quesos, machaca, chilorio, coricos, todo, todo lo típico de allá de mi hermoso Sinaloa. Y me acuerdo que se lo hice. Me dijo, Cristel, ¿qué es esto? Porque ahorita que le ponga el queso se va a ver más lechoso el caldo. Le dije, pruébalo. Y le digo, se come con tortilla, con mayonesa y se quedó todavía más quita. Así como, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Y yo, ¿de verdad? Daste un taquito de mayonesa. Agarra la tortilla, embárrale mayonesa y lo envuelves y le das una mordida y le comes al caldo. ¿Pero cómo se te ocurre? Y yo, pruébalo, Rolando, pruébalo. No, hombre, amigos. Ese día Rolando se comió como cinco platos. Y el otro día, hace como unos quince días, hice este mismo caldo porque estoy aprovechando que tengo queso delicioso. Y Hatsiri se quedó así como de que... Y yo, Hatsiri se come con tortilla, ya con mayonesa. Y todavía me volteó a ver así más como, ¿qué te pasa, no? No, amigos. Salí. Estaba encantada. Esto está bien rico, Cristel, y que sabe qué. Y en la noche, sin que yo le dijera, ni le ofreciera, ni nada, ella solita agarró un plato, se volvió a servir y cenó otra vez caldo. Entonces, créanme, cuando les digo que sabe rico, este caldo, como les digo, lo conocen comúnmente allá en la sierra, como caldo de pobres, caldo de papa, caldo de queso. Este... Y es muy rico, muy delicioso. Aquí ya estuve picando unos cuantos cuadritos. Estoy haciendo rendir el queso, amigos, porque si yo estuviera en Culiacán, casi que le pongo un queso completo. Ay, no, a mí me encanta, me encanta. Pero como solo me queda este pequeño pedazo de queso, tengo que hacerlo rendir. Por eso no le vamos a poner tanto como a mí me gustaría el caldo, pero pues sí suficiente, ¿verdad? Miren, vamos a agregarlo. Ya lo voy a mezclar. Ay, vean, está chulado. Ay, hasta me siento como si estoy allá en mi rancho. Ay, que por cierto, les quiero contar. Fíjense que... Bueno, no sé si ustedes ven las noticias o así. Como ustedes saben, mi rancho, que también, por cierto, he estado leyendo... He leído en diferentes videos comentarios de que me dicen Culiacán no es su rancho. ¿Por qué te refieres como rancho? Lo digo de cariño, amigos. Única y exclusivamente de cariño. Yo sé que Culiacán es la capital del estado de Sinaloa. Culiacán es una ciudad muy grande. Es una ciudad, pues, bien establecida, desarrollada en muchos aspectos y todo eso. Este... Que tiene grandes empresas internacionales como lo son Su Carne, Bachoco, Coppel, etc. Pero yo no me refiero a rancho como haciéndola chiquita o menos, sino que lo digo de cariño de que es mi ranchito donde yo nací. Mi ciudad bonita, pues. Y les decía, este... Me pone muy triste toda la situación que están viviendo allá. Eh... Desafortunadamente... Eh... Ay, no quiero entrar mucho en detalles porque no quiero crear conflictos. Ya dije que yo ya no me voy a pelear con comentarios. Ya voy a dejar que todo fluya. Pero sí. Me siento muy triste por toda la situación que están viviendo ahorita allá en Culiacán. Las cosas están bastante feas. Tienen dos días que están en... Como toque de queda encerrados. No pueden salir a trabajar. Eh... Está muy fea la situación. Yo que tengo a toda mi familia allá... Este... Pues veo... Videos que tal vez no pasan en noticias. Que no pasan como en medios de televisión o así. Y las cosas están bastante fuertes. Eh... Es muy triste la situación que pasa, que sucede. Vi que desgraciadamente perdieron la vida... Niños... Del Dorado. Eh... Que es como un... Una... Eh... Comunidad o como un pueblito que está cerca, pegado a Culiacán. Y... Por un enfrentamiento que hubo y tantas cosas. Ha habido enfrentamientos durante todos estos dos días. A mí me ha tocado estar en los dos Culiacanazos que hubo anteriores cuando pasó lo que pasó. Y es muy feo. Muy, 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 muy feo. El... Esta inseguridad... Que aunque estas personas no se meten contigo si tú no estás involucrado en esto, por lo menos allá. Pues si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, un fuego cruzado y ahí te quedaste. Entonces es... Es una de las cosas por las que siempre... Siempre me preguntan... ¿Qué haces en Aguascalientes? Si ni tú eres de Aguascalientes y Rolando tampoco lo es. Como ustedes saben, también Coahuila es un estado con ciertos conflictos en ese aspecto. No tanto como Culiacán, como Sinaloa, pero también lo hay. Y además hablamos de otros temas también como de crecimiento económico, posibilidades, todo eso. Honestamente, yo aquí vivo muy tranquila en ese aspecto. Yo crecí y viví mi adolescencia. Parte de mi adolescencia, porque otra parte la viví en Torreón, en Coahuila. Este... Parte ya como de mi vida un poquito más adulta, pero aún salía, me divertía y todo esto. Y viví muchas cosas que, honestamente, a mí no me gustaría que vivieran mis hijos. Una cosa es, como les digo, yo amo mi estado. Yo soy súper orgullosa de ser de Culiacán. Me siento muy feliz de haber nacido ahí. Tiene lugares hermosos. Tenemos todo. Tenemos tan, tanto que dar. Es un estado rico en que tenemos todo. Tenemos mar, tenemos tierra fértil, tenemos pues la pesca, ganadería, mucho, mucho amigos. Pero desafortunadamente, pues lo que mueve todo Sinaloa, nos guste o no nos guste, son... Todo está coluido. Entonces, este... Desafortunadamente, pues tiene el tema de la inseguridad de la mano con esto. Y que se normalizan muchas cosas. Y les digo porque yo también en su momento, yo también lo viví. Y ahora que lo veo desde afuera y que lo veo desde otra perspectiva, ya como madre de saber que, por ejemplo, Max ya va para la adolescencia. Digo, no. No, no, no. Así de lejitos. Vivimos mejor. Que no me gustaría, pues que él normalizara ciertas cosas y que terminara involucrándose en ciertas cosas que, pues no. Y bueno, cambiemos de tema, pero sí, este... Es muy... Muy feo lo que está pasando ahorita en Culiacán. ¿Para qué? ¿Para Culiaci? ¿Para Culiaci? ¿Para Culiaci? ¿Para Culiacán? ¿Para Culiacán? Si, estamos con que se bajen, porque hay muchos amarios, si ustedes saben. Pues regreso hoy, pues. Ustedes mandan, pero no estamos subiendo para decirles. Regreso. Aquí no hay violencia como que ellos... Sí, pues. Está bien. ¡Claro, vale! ¡Claro, vale! ¡Vamos a arrendarme, güey! ¡Vamos a arreglarme, 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 güey! Se ha agarrado en la verga Es con su puta madre En el cruce del Obregón Dos carros tapados Acaba de tronar un El camioncito de este Pero si hay pase Hoy los puntos quebrados son Ahí está Rocha Moya Todo está tranquilo Todo está tranquilo Según Rocha Moya no pasa nada Lo de ayer no fue nada Regresando al tema El caldito vean ya se esponjo Aquí el quesito Delicioso Ya ahorita le voy a hablar a Max Para que se baje a comer Hatsiri está haciendo tarea También le voy a decir a ver si ya quiere comer Y le voy a servir a Kailanita Con Ay se me hizo agua la boca No es que no saben amigos Esto es oro molido Bueno Buen provecho amigos Muy buenos días amigos Ya estamos al día siguiente Y acabo de salir De hacer ejercicio Vengo llegando aquí a las 3B A comprar algunas cosas Que hacen falta Sobre todo Pan Necesito pan de De barra De caja Y necesito Un foco Porque a Max Se le estuvo fundiendo El foco de su cuarto Para reemplazarlo Y bueno pues Vamos a agarrar lo que necesitamos Miren que bonitos termitos Tienen aquí Están en 55 Está bien bonito Miren Este es de un submarino Se ven súper lindos Estos toppers También están bonitos Tienen muchos como Seguritos Miren Acá hay de otros colores Y están estos pequeñitos También Que traen como figuritas De dinosaurio Pero los que nada más Son así como que se aplastan Casi no me gustan Porque se botan Cuando pones algo Que está caliente Voy a llevar las gotitas Estas que son para Desinfectar frutas y verduras Porque ya se me terminó Y lo había estado haciendo Con puro vinagre Pero con esto Me siento como más confiada Azúcar Ya no tengo Vamos a llevar una bolsita Qué bonitas están Estos globos para batir Y las cucharas Se ven bonitas Y se ven de buena calidad No están caras Miren en 25 pesos Pero no necesitamos Solamente Andamos viendo Esto sí necesitamos Ibuprofeno Yo siempre tengo esto En mi casa Porque para todo Dolor de cuerpo Golpes Dolor de cabeza Fiebre Siempre siempre Me gusta tenerlo Ahí a la mano También necesito Una lata de elotitos Porque ya no hay Ya se acabaron Saben que también Hace falta Salsa valentina Aquí está Que ya se nos terminó Y esto Mis hijos a todo le ponen Y Hatsiri también Bueno Max A todo le pone También voy a estar Estar llevando Electrolitos Bueno y esto es Todo lo que vamos a llevar Ay no mentiras Oigan Que no que yo venía Por pan Que no se supone Que a eso venía Ay Cristel Aquí está Mírenlo aquí está Voy a estar llevando Pan integral Porque Dio más Porque aquí en la esquina De las 3B Hay un puesto De burritos Y hay varias personas Ahí Y el señor Que vende los burritos Me gritó Cristel Y yo Así que ¿Quién me habla? Y más un hombre Es una persona Ya grande Y me dice Yo veo tus videos Y yo Ay Dios Trágame tierra Y toda la gente Ahí alrededor De que O sea Todos viéndome Y luego el señor Me dice Me gustan mucho Tus videos Y que sabe que Y no es Este Como que No me guste Claro que me gusta Que me saluden Y todo Pero no me lo esperaba De un hombre O sea Es como Algo extraño Que me salude Un hombre Que ve mis videos Porque casi Somos puras mujeres Yo sé que hay uno Que otro hombre Que también ve los videos O que los ven en pareja O en familia Pero No sé Siento raro Y ya Este Pues ahí está Dice el El señor Les digo Es una persona mayor Un señor ya grande Y me dice Pásale Cristel Comete un burrito Y yo Ay muchas gracias Así está bien Muchas gracias No se preocupe Ay no Que me dio tanta vergüenza No por el señor Sino que Tiene bastante gente Y toda la gente Está así como que Viéndome Como Raro No sé Ay no Me dio mucha vergüenza Y ya este Me tuve que regresar A meter el carrito Aquí a las 3B El carrito Que es del supermercado Porque vine a subir Las cosas a la cajuela Y fui a regresarlo Y tuve que volver a pasar Y toda la gente Así que viéndome Y el señor bien contento Diciéndome adiós Y yo obviamente También le dije adiós Pero Ay no Todavía me da vergüenza Se los juro Oigan Pero claramente Que si me acerqué Y saludé al señor No se preocupen Eso Me acabo de ver el clip Este que acabo de grabarles Y me di cuenta Que por estar Con lo de la vergüenza No les dije O sea Platicándoles lo de la vergüenza No les dije Que obviamente Si me acerqué Y saludé al señor No se estresen por eso Y bueno Pues de cualquier manera También le mando Un saludo por aquí Al señor De los burritos De ahí de la esquina De las 3B Usted sabe Quién es Y muchas gracias Por saludarme Por ver mis videos Gracias por acercarse Y discúlpeme Que no le pregunté Su nombre Pero la verdad Es que me puse Súper nerviosa Y se me pasó Pero muchas Muchas gracias Por acercarse Oigan Vine a la casa Me Desayuné Limpié la cocina Y me bañé Y ahorita Voy a estar yendo Al spa Porque Se acuerdan Que inicié Con un tratamiento De depilación láser Las sesiones Son cada 5 semanas Yo agarré este paquete Ya hace Como 2 meses Nada más que me tardé Un poquito Para que me lo empezaran A hacer Porque En esos días Yo tenía mucho trabajo Y no tenía tiempo De ir Entonces Bueno Ya me hicieron Mi primera sesión Hace justamente 5 semanas Hoy vamos por la segunda Y honestamente Estoy viendo Muy buenos resultados En algunas áreas Que ya no me sale vello Y este Yo no soy muy velluda Honestamente Soy Como de vello Muy fino Muy delgado Pero No me gusta Estarme depilando Porque como Tengo la piel Muy sensible Se me irrita Entonces Por eso decidí También lo de La depilación láser Y como Lo hacen ahí En el spa En el que yo estoy Pues me hacen ahí Como que descuento Empleado Entonces Estuve agarrándolo A muy buen Precio Y También ahorita Me estuvo llamando Hatsiri Amigos Me dijo que el camión No pasaba Que ya había salido Y así Y le dije Bueno pues yo ahorita Voy a pasar por ahí Porque tengo Cita en el spa Y si quieres Estarás conmigo Y me dijo Si está bien Y ya ahorita Ahorita que estaba saliendo Me mandó un mensaje Que ya venía en el camión Que mejor si iba a venir A la casa Porque tenía mucha hambre Y así Entonces Bueno pues Vámonos para Para nuestra cita De la depilación ¿Quién me encontré aquí? Carísima Bajándose del camión Me estaba peleando Con una avispa Ah sí Una avispa Ah bueno Ya me Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco minutos Fíjate Y los iba a pasar Le dije Aquí me voy a bajar Y luego le dio Y me paro Y le dijo Aquí me voy a bajar No me lleve más lejos Bueno ya me voy Ándale pues Ahorita nos vemos Y bye Oigan y aprovechando Que acabo de tener Un recuerdo express De unos videos Unos comentarios Que vi que me preguntaban Sobre el link Del perfume Que yo estuve comprando El de Yara El rosita pastel Porque ahorita me acordé Porque me puse Amigos Ay me dan el aroma Riquísimo Riquísimo Huele delicioso No lo estuve comprando En TikTok Shop No lo estuve comprando En Amazon Ni nada de eso Lo pedí En línea Por Liverpool Pocket Ahí lo compré yo Este Y me salió Como en 720 Algo así La verdad No sé Cuánto cuesta En otras páginas Pero lo pueden buscar Por internet Amigos Y los Pues ahí Lo van a Lo van a encontrar Yo honestamente Nunca he comprado Por TikTok Desconozco Cómo es el método De compra Les comento esto Porque me acordé Porque vi Algunos comentarios Donde me preguntaban Eso Oigan ya estoy Aquí en la depilación Ya nada más Me voy a cambiar Miren Así es el Ese es el aparato Aquí está la camilla Ahorita me voy a estar poniendo Esa batita Y Lista Miren Miren Oigan ya terminó mi sesión de depilación láser Hoy Sentí un poquito más No me dolió Nada más sentí como Calientito En una partecita Pero No duele realmente Y Este Pues Voy a aprovechar Para despedir este video Amigos Ahorita me voy a ir Por mis hijos A la escuela Y después de recogerlos Me voy a la casa A hacer de comer Y después de hacer de comer Me pongo a editarles Este video Que lo van a estar viendo Hoy en el canal En la tarde Este Espero que les haya gustado mucho Si fue así No se olviden de dejar su like Y Nos vemos En el próximo video Hasta luego amigos Gracias